Hola, ¿qué tal? Ando caminando por Okusawa. Estoy entre Okusawa y Yuyugaoka y me encontré con este templo y vamos a pasar a verlo para que lo conozcan. Bueno, vamos a entrar al templo. Aquí en la entrada está un gate o una puerta que se llama Tori y está un lazo colgando. Este lazo se llama Shimenawa y tiene papel blanco entrelazado y es para marcar el territorio sagrado. Hay luchadores de sumo de alto rango que visten algo similar en rituales. Y aquí están dos leones en la entrada. Estos son los guardianes del templo. En otros templos van a encontrar, en lugar de leones, van a encontrar perros o zorros. Parece que están haciendo algo de construcción aquí, así que hay un poco de ruido con las máquinas que están utilizando para cortar algo. Aquí a la mano derecha se ve un stage. La mayoría de los templos o shrines tienen una stage cuando se hacen festivales. Entonces aquí se muestran danzas o música o algo de teatro japonés. No sabría decirles qué tan antiguo este lugar es. Usualmente tienen algo de información afuera en la entrada, pero este lugar no lo tiene, o al menos yo no vi nada cuando entré. Pero la mayoría de los shrines tienen por lo menos 500 años de antigüedad, así que podemos deducir que este tiene alrededor de lo mismo. Muchos fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial o por incendios o por terremotos. Así que en algún punto de su existencia fueron reconstruidos. Este shrine se ve muy nuevo para tener 500 años de existencia, así que puedo suponer que fue reconstruido. Lo impresionante es que cuando son reconstruidos lo hacen idénticos al original y me refiero hasta el mismo número de clavos, por poner un ejemplo. No es de esperarse al encontrar un lugar como este cuando anda uno caminando afuera en las calles de una ciudad tan grande como Tokio. Cuando entras al templo es como si viajaras al pasado y una vez que sales afuera es como si regresaras al futuro. Es un contraste muy único. Bueno, sigamos con el recorrido. Algo que no me puedo acostumbrar todavía es al canto de los cuervos. Siempre que los escucho o los veo me recuerda a alguna película de horror japonesa. Pero escuché que son muy inteligentes. Cuando quieren abrir algo que es muy duro, por ejemplo, una bellota o algo así, la ponen en la calle por donde pasan los carros. Esperan a que un carro pase y la aplaste para poder recoger el alimento que está adentro. Y esta es la fuente de purificación que está en la entrada. Aquí llegas primero cuando vas entrando y lo que haces es tomas una de estas cucharas de madera, la llenas con un poco de agua, te mojas una mano, después te mojas la otra. Tomas algo de agua para enjugarte la boca, pero no la bebes, no te la pasas. Lo que haces es la escupes y una vez que hayas terminado y te hagas purificado, puedes continuar adelante para rezar y meditar. Este shrine no es muy grande como el famoso Meiji Shrine que está ahí cerca de Harajuku, pero quería enseñarles algo típico que se encuentra en los vecindarios japoneses. Bueno, espero que les haya agradado el video. Gracias por ver. Hasta luego.